¡Aprovechen para practicar tiro al blanco! ¡Se viene la verdadera acción! ¡Detectado! ¡Los enemigos están creciendo la fuerza de silencio en el cielo! ¡En la cabeza! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Me están disparando! ¡Estado actual, nóminas! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡En la cabeza! ¡Hora de ponerse serios! ¡Nos desplegamos a la zona de guerra! ¡Gracias! 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 ¡Soldado heat! pelea. Elige un punto de defensa, soldado. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Ataque de mortero lanzado a tu señal. Tu compañero cerra despliega. Bien hecho. Tienes unos refuerzos en camino. Es simple. Debes eliminar los objetivos de la recompensa. Debes eliminar los objetivos de la recompensa. Por aquí. El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos. Ahí viene el gas. Lootan. Movin' it to my mark. Lootan. Lootan si quieres. ¡Buena baja! El resto del pelotón está marcado en el mapa. ¡A cazar! Va una entrega de armamento hacia ti. Cardio detectado. Objetivo de recompensa desaparecido. Perdimos el contrato. Recibimos órdenes especiales. Encuentra y elimina el objetivo. Contrato iniciado. Granadas de teles aquí. Mosquito hostil desesperado. UAB de respuesta. Enemigo arriba. Destruí. Un trato fallido. Retirada. Mosquito hostil en línea. Enemigo entrando en el área. Tu compañero vuelve a la batalla. Buen trabajo. La lista no se acaba. Hay tiempo para otro objetivo. Tenemos al imbécil. Jamás desconfíe. Hay tiempo para otra recompensa. A la ejecución. El mercado de obtención. Botín detectado. El gas está avanzando Tu pelotón llegó a la zona segura Se acabó la oportunidad De vuelta a la cotidianidad Cardio detectado Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Los enemigos están cayendo en la zona segura Enemigo abatido, marcando a los demás Los indetectados Soldado enemigo acercándose El gas se está aproximando Los enemigos están cayendo en la zona segura A la baja El resto del periódico ha marcado en el mapa A viajar Baja confirmada Localizamos al resto Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Enemigo entrando en el área Hay 24 enemigos activos Vamos por todos Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Tienes unos refuerzos en camino Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Vigilen el cielo Un pelotón enemigo Rastrea nuestra ubicación Cuidado Hay algunos contratos Que aumentaron sus pagos Tómalos y cóbralos primero Enemigo entrando en el área Estás perdiendo terreno Adelante Andando a la zona segura Lanzando una granada Ataque ni una granada Todín detectado Totín detectado Operando We got enemy movement Soldado enemigo acercándose ¡Ataque de mortero hostil en el área! ¡Ataque de mortero hostil cerca de nosotros! Perfitas de Miller terrenos. ¡Oh, no! ¡Ataque de mortero hostil! ¡A ver, nuevo amistad de被 casting! ¡Así se еще, ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ataque de mortero hostil! ¡El Tempo Hellcác물 terrenos! forexsardos, forexsardos ¡Oh, almost! Cuáろ a partir de cómo van y no strision ¡Oh, no! Reconocimiento aéreo.